...en el gobierno, pero hay quienes incluso los señalan como fascistas y tienen una ideología. ¿Con qué eres afín en esa ideología? No, no, digamos, a ver, de vuelta. A ver, esto es interesante. Acabo de señalar que esto es en contra de la izquierda. El fascismo, ¿sí? Es una derivación de la izquierda. El fascismo lo creó su Mussolini. Mussolini decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Eso es bien de izquierda. Es decir, cuando Mussolini presenta la doctrina fascista, ¿sí? Justamente lo que hace es decir que el fascismo está totalmente en contra del liberalismo y que adhiere al socialismo. Por lo tanto, o sea, los fascistas son socialistas. Es más, el nazismo viene de nacionalsocialismo. También es socialista. Lo que pasa es que los socialistas, digamos, tienen una extraña virtud de desentenderse de los desastres que han causado en la vida real. Es decir, siempre, cada vez que fracasa un régimen de izquierda, siempre terminan diciendo, no, no fue de izquierda. O sea, y en realidad, sí, son de izquierda. Entonces, pero eso, bueno, es parte de una discusión. Y una de las características que tienen, digamos, los socialistas es que cada uno de los que se oponen y dejan en claro lo nefasto que son para un país, tildan a esos, entonces, de fascistas, de nazis, de totalitarios. Sí, cuando en realidad lo único que se está buscando es eliminar los privilegios que tiene la izquierda en detrimento de la gente honesta del país.